Bienestar, presenta en el Corrillo de Mao, las cosas del Deportivo Cali. Iniciamos las cosas del Deportivo Cali a esta hora doce del mediodía, treinta y cuatro minutos, directamente Listo, José. Desde la sede de Pance, sí, ahí estamos ya, aquí hace algunos minutos estaba el profesor José Luis Pinto, y ya lo tenemos al aire, al profesor José Luis Buena, bienvenido a profesor al Corrillo de Mao, y ¿Cómo está el grupo ya preparándose para el partido de mañana ante el Pereira, profesor? Max, quítele la cachucha al aparatico para que pueda penetrar bien el cuchuflí. A esta le gusta lo natural. Ustedes me dirán entonces. A ver si ahí. Ahí ya, ahí ya, profe, ¿nos escucha? Aló. Sí, ahí lo escucho. Hola, profe. ¿Cómo está, profe? Hola, un gusto saludarlo, Mao, Mao y a todo el grupo, con gusto. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo me lo tratan en Cali? Pues bien, bien, hasta el momento bien, usted va a que nadie conoce esto. Hay que ganar para que me traten bien. Ese Cali que usted tiene en la cabeza, hoy, del uno al diez, ¿en cuánto está? No, hay cinco, seis, todavía falta mucho, faltan muchas cosas, pero estoy contento de la evolución y el progreso táctico de la dinámica de juego. Le dije aquí en confianza al equipo, al grupo, una frase. La riqueza tiene límites, la dinámica de juego tampoco tiene límites. Y eso queremos, ser un equipo dinámico, constante, los 90 minutos, que se olvide de que cuando va a Bogotá o a Bellino, alguna parte, como lo hicimos a Nacional, vamos a meternos atrás, vamos a defendernos, no, vamos a jugar al fútbol. Profe, yo no sé si es impresión mía, pero a mí me gusta más el Cali de visitante que el que juega de local. Puedes tener razón, Mario, Mario Alfonso, porque es que de local los equipos también no se nos meten, este último partido fue feísimo, vergonzoso, no por nosotros, sino porque no tuvo continuidad el juego. Esperamos encontrar un partido, comparto su apreciación, más constante, con más fútbol y más desequilibrio, ¿no? Partido de Medellín, increíble, jugando también el Cali, y se le va por una mala decisión arbitral, y yo vi al Cali jugando bien contra el Tolima, mostrando eso que hizo característico al deportivo Cali, manejar bien la pelota. Total, hermano, lo más que le pido y le ruego a los jugadores es eso. El Cali es un equipo grande que toda la vida jugó con el balón en los pies que jugó al fútbol, y eso tenemos que proporcionárselo a la afición, y lógico, eso nos va a ayudar más a que encontremos los éxitos. Oiga, profe, esos muchachos de la cantera le están rindiendo, lo tienen satisfecho, o espera más. Espero más, estoy contento, pero espero más. Yo creo que hay que darle ese valor. Le va a todo el que me hagan una estatua a mí de los de la cantera, porque lo estoy apoyando y jugándome la vida con ellos. Entonces, no, van, 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 Dios quiera que todos sigan adelante, va progresando lentamente, pero muy en el paraguayo, ¿cuántos días de incapacidad tiene? Están haciendo en este momento el ultrasonido, vamos a esperar a ver que en unas dos, tres horas me habla el médico, que me dice que es muy profunda, pero Dios quiera, no va a ser tan grave, tan grave. Oiga, profe Pinto, con nuestro saludo cordial, le habla Cuco Roldán, me placer tenerlo en la línea, y yo quiero hablar de algunos aspectos que yo he visto en este Cali. Primero le pregunto por un jugador que en Cali, pues nosotros lo hemos seguido, y que estamos esperando que él reviente, como se dice popularmente, porque las condiciones las tiene. Entonces le pregunto, ¿qué ha encontrado usted en Arroyo? ¿Cómo define usted al Arroyo que tiene en este momento en el Deportivo Cali, profesor Pinto? Mucho gusto, un gusto saludarlo. Mire, primero es un jugador de oficio, segundo tiene talento, y tiene improvisación. De pronto Arroyo no ha entregado todo el talento que tiene en estos partidos, pero es uno aporte constante, una dinámica de juego constante, que yo pienso que con el transcurrir de otros partidos, Arroyo va a soltar más con la pelota y va a tener más presencia con la pelota, lo que tiene todo para ser un jugador talentoso. Ese punto es de lo que nosotros aquí lo hemos comentado con nuestros compañeros, con él, con Reinaldo, con el doctor Mau, con este grupo. ¿Le falta ser más participativo en los partidos, profe? Puede ser, ¿no? No es aquel 10 que nos acostumbramos a ver en el fútbol, ¿no? Aquel que para, maneja, lleva, transporta, ¿no? De pronto es un 10 como más moderno, podríamos decirlo, de toques rápidos, que visualiza los delanteros, porque eso es lo que más le pido, que visualiza los delanteros y que mire cómo los alimenta, ¿no? Entonces no va a ser aquel 10 pausado, un poco lento, no. Es un jugador dinámico, de dos, tres toques, que se apoya bien, que toca en primera, en fin. Pero comparto con ustedes en que le falta un poquito de esa posesión y esa creatividad que se da, ¿no? ¿Qué ha encontrado en el muchacho Tello como lateral, profe? Bueno, un marcador de punta, de perfil bueno, de buena dinámica, de buen marcaje. Estamos procurando que sea más inclusivo en el ataque, que tome más riesgos, ¿sí? Y yo creo que en eso ha venido progresando poco a poco en estos partidos. Nos gustó mucho el Daniel Mantilla del último partido, lo vimos también entrando en ese circuito futbolístico, siendo un jugador moviéndose por todo el frente. Profe, más o menos lo que usted pretende con Mantilla. Queremos eso. La verdad, él es un jugador que tiene, es un jugador que vieron que vía, que sale de la zona, que juega en el costado, que rompe la línea, que juega como puntero y que ayuda a defender y apoyar el bloque defensivo. Entonces, está cogiendo el ritmo. Yo creo que Daniel está cogiendo el ritmo y a mí me encanta porque es un jugador de oficio, que se entrega ciento por ciento en los entrenamientos y que tiene mucha participación colectiva, ¿no? Finalmente, de mi parte, para continuar con nuestros compañeros, Profe, una de las cosas, de las tantas buenas que le hemos notado a este Deportivo Cali, es que es un equipo, como usted bien lo dice, ofensivo, pero que cuando ataca y pierde la pelota, recupera rápidamente su posición, es decir, queda posicionado en el terreno de juego, que era uno de los problemas del Cali, que seguramente usted lo ha advertido, o lo advirtió, Profe, al Cali lo cogía muy desnudado, muy abierto en zona defensiva. Ahora vuelven a un equipo agrupándose ofensivamente, pero también defensivamente, Profe. Totalmente. Aquí hacemos presión posicional, hacemos presión directa, jugador que tiene que hacer la pelota tiene que saber presionar y sus compañeros armamos bloques cuando corresponde, pero que dentro de esa dinámica de juego tenemos que ser siempre agresivos en cualquiera de las tres, ¿no? Claro. Profe, ¿cómo está Reinaldo Barco? ¿Cómo van las cosas? Bien, Reinaldo, un gusto saludarte y bueno, trabajando, mirando que progresemos, que el jugador asimile, ¿no? Porque siempre hay diferencias, algunos asimilan, otros no, y eso pues para un equipo cuesta, ¿no? Una de las cosas que vemos, Profe, de este Cali es eso que acaba de decir usted, el grupo, uno se da cuenta cuando un grupo le responde a un técnico, uno sabe cuando un grupo como que como que está forzado, que no quiere, pero uno también ve lo contrario, que es lo que hemos observado de este Cali, entonces yo veo que los muchachos como que están interesados en lo que usted les está enseñando. Reinaldo, ese es el gusto que tengo, ¿no? Que el grupo está asimilando, está dispuesto a aprender, hace las cosas que uno indica y todo eso, y eso es fundamental en la evolución de un equipo, ¿no? ¿Ves? Alguna vez me preguntaron, Reinaldo, me acuerdo, que qué hice yo con el Kuta cuando de la segunda pasó primera y fue campeón, y dije, no, los jugadores aprendieron, los jugadores asimilaron, ese es el resultado, y aquí vamos en ese camino, ¿no? En el fútbol, usted lo sabe mejor que nadie, Jorge Luis, si uno pierde y pierde y pierde y empata y pierde y no gana, los jugadores, la mente se les va metiendo que no pueden ganar, o sea que ese partido en Ibagué fue fundamental porque ya ellos saben que pueden ganar con lo que usted les está diciendo que que tienen que trabajar. Totalmente, ya probaron, ya demostraron, y también en el DIN, probamos, aquí el partido contra Águila fue muy intermitente, muy parado, nos quitaron el ritmo de juego y todas las cosas, pero ellos se han dado cuenta de que nuestra propuesta es para ganar y que pueden hacerlo, ¿no? ¿Qué fue lo que más le costó al grupo para asimilar lo que usted quería hacer con ellos, Jorge? Reinaldo, lo que estamos haciendo, nos falta mucho, mire, que el concepto de colectividad en ataque y en defensa sea claro, que este es un equipo que todos tienen que saber defender, no porque ellos los manden a defender a todos los once atrás, no, de ninguna manera, pero y que todos participen de lo que es el juego de ataque, ¿no? Que sea un equipo colectivo cuando tienen que hacerlo en ataque y que no pierdan, por supuesto, su individualidad de juego, ¿no? Ahora que hablaban de arroyo, arroyo siempre lo cuestionamos, la verdad lo cuestionamos, pero en Ibagué yo vi un arroyo, lo que usted dice es cierto, lo comparto ciento por ciento, un jugador no es el diez que para y mira a quién le tira un balón, no, es un jugador que inclusive, Jorge Luis, nos parece que a veces por momentos hasta necesita más cuerda, para que me entienda, del resto que sean más rápidos con él porque él toca la pelota rápido, va a esperar y como que no le llega, es un hombre demasiado rápido. Cierto, él es rápido mentalmente, él no es de pausa, ni de transportar, ni de retener, ni nada, no. Al contrario, le estoy pidiendo que a rato saca la pausa, que a rato se acomode mejor para poder generar fútbol, ¿no? Pero él es un hombre que está de tocar de primera, que se apoya y que Dios quiera que pueda continuar con eso, de que llega al área, ¿no? Que ayer anterior en Ibagué tuvo una jugada de gol, como he dicho, él era hoy el goleador del equipo, y es el media punta, y eso para un volante es muy importante. Y hay algo que sí no nos ha gustado, pues eso, usted es el que lo está manejando y lo ve ahí más cerca, que es Jorge Luis, que a veces cuando el rival los ataca, claro que como usted está atacando, este equipo ahora ataca, los están tomando como muy, muy, muy solos, sobre todo por los, por los costados, llega muy solo un jugador y los encuentran como muy metidos al medio y en los extremos como como muy libre el rival. Tiene toda la razón, eso lo estamos trabajando mucho, porque un equipo que echa para adelante tiene que saberse defender, y yo les he dicho que los grandes equipos se conocen en defensa cuando se saben defender cuando han atacado, y nos falta, nos falta perfeccionar algunas cosas, ya grandes, de relevos, de saber el tiempo, de presión, ¿no? Y ahí de alguna manera se brindan espacios, pero bueno, ojalá que tengamos el volumen de ataque que defendiéndonos lo vamos a defender como sea. Profe, con el saludo, habla con Max Martínez, algo que me parece muy interesante de su equipo del Deportivo Cali en esta evolución, profe, es la tranquilidad. Yo veo un equipo que cuando está por debajo del marcador no cae en esa desesperación, es más, yo veo un equipo tranquilo y en su momento logra el empate, profe. Ese trabajo lo ha visto usted, profe, y cómo ha hecho para que su jugador lo asimilen de una manera tan rápida. Un gusto, mire, muy buena su pregunta. Eso tiene que ver con la mente y los pies. No podemos entrar en desesperarnos porque perdemos el control del partido, pero tampoco queremos hacer un fútbol desesperado con el pie, de echar para adelante como locos. Yo no creo en los héroes que quieren solucionar los partidos cada uno. Les he dicho, lo dice Ferguson, ¿no? Pero yo quiero que no se pierda el concepto del juego que se mantiene, independiente del resultado. No desesperarnos a querer cada uno solucionar todo. Entonces, en eso ellos han adquirido, de alguna manera, un poco de madurez en ese sentido. Profe, yo le quiero preguntar en relación con esos puntos tácticos que usted menciona que falta por asimilar su plantel. ¿Cuál cree usted que es el que está más cercano de esos aspectos que usted espera ver en su equipo en cuanto a la asimilación de los jugadores? Que cuando ataquemos lo hagan como hicieron en Ibagué, en esas jugadas de área que hubo, había como cuatro o cinco en el área. Y eso me encantó. Y lógico, lo que me acabas de preguntar, ¿no? La espalda hay que saberla cuidar y marcar. Y en eso, pues, es de riesgo siempre, ¿no? Bueno, en aspecto, entonces, está pronto el plantel asimilarlo y eso está muy bien. También quiero consultarle en relación con la estrategia desde el cobro de los doce pasos. Usted, ¿cuál es la forma que maneja al respecto con su equipo? ¿Les da libre alberrido para que ellos definan, se practican previamente en los entrenamientos? ¿Cómo está manejando el plantel ese asunto? No, no, no. Yo soy muy claro y franco. Yo no quiero ahí cositas de toque, toque y pausado y no. Desde el Tren Valencia, le dije, el día de mañana me va a dar un infarto cuando usted empieza a volver a tocar la pelota en plena. No. Yo quiero definición concreta y eso lo te digo a mi equipo. Ya dialogué con el equipo sobre eso, ¿no? Yo no quiero tocar, desunicar, engañar. Yo quiero definición concreta. Pelotazo, tísela para el cielo, para donde sea, pero pelotazo, golpe, etc. Profe, y en cuanto a definir quién es el encargado de cobrar los tiros penales, ¿usted qué estrategia está utilizando? Estoy haciendo unión con usted, repícame la pregunta. Profe, le reitero, en cuanto a la estrategia para elegir quién es el cobrador de los penales, ¿usted qué maneras está utilizando? Ah, no. Todos los días que hay partido mañana, el día anterior, pateo pena antes, a veces los controla Sergio, a veces los controlo yo, y ahí elegimos quién va el primero, y en la charla técnica, por supuesto, siempre digo quién es el uno y quién es el dos. Ah, es elección directa del cuerpo técnico, no libre alberrido de los futbolistas. Por supuesto, hay indicación y orientación. Ya si el uno no quiere cobrar, va el dos, ¿no? En eso estamos claros. ¿Y cómo analiza el asunto de Kevin Velasco, quien ahora lleva el dorsal 10 y que era el encargado de cobrar los penales, perfil zurdo, y ahora no los está cobrando? ¿Él conversó con usted al respecto y por eso se tomó la decisión de otro cobrador? Volverá, volverá, el tiempo lo dirá, y eso, tengo que ser honesto en que si pierde, hay que meter a otro, y si pierde el otro, hay que meter a otro. En eso estamos mirando y diciéndole a los jugadores, que hay que ser productivo en ese sentido. Oiga, profesor, en el cierre, usted cuando llega el Deportivo Cali, ¿esperaba menos de lo que le habló el presidente o tenía más de lo que le dijo el presidente de la institución? Yo pienso que, además, había de pronto más, a eso leí a los jugadores cuando llegué, yo no puedo creer que este plantel esté donde está, no lo puedo creer de ninguna manera, un plantel con condiciones, un plantel con buenos jugadores, un plantel maduro, ¿cierto? Pues yo me quedé sorprendido, dije, no, 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 puede ser que un equipo con todo lo que tiene y lo que es el Deportivo Cali esté donde está con esta norma. A ver, José Luis, hágale la última al profesor Pinto que tiene un poco de afán porque mañana es el partido aplazado en el Coloso de Palma Seca. A ver, José Luis. Claro que sí, ya para cerrar entonces esta entrevista y muchas gracias al profesor Pinto por el tiempo. Profe, bueno, usted ya la respondió aquí en rueda de prensa, pero obviamente no vamos a pasar esa voz en este momento. Háblenos puntualmente, profe, del caso de Juan José Mina, el lateral por derecha, que ya se incorporó a la institución, que estuvo por fuera un tiempo con la selección Colombia y demás, pero entonces, ¿cómo es el caso y cuándo podríamos ver nuevamente a Juan José Mina con Deportivo Cali? Muy bien, eso depende de él. Él se fue como el 10 de enero y volvió hace ocho días. Se está compenetrando con mi trabajo y lo estoy viendo. Ya le dije, el que me obliga a ponerlo no es Pinto ni el presidente ni nadie, es el mismo jugador. Y lo estoy viendo. Sí, si le quita el puesto al que sea, va a jugar, eso no hay la menor duda. Pero está entrando en todo lo que nosotros seguimos con y con la pelota. Bueno, muchísimas gracias, profesor, y hasta la próxima. Buena suerte mañana. Oiga, oiga, mago, pero se le está agrandando el grupo, ¿no? Un abrazote, mago, me alegra verlo y a todos. Igualmente, profe, que esté muy bien. Esto es como el Cali colectivo, profe. Bueno, muy colectivo, mago, se ha vuelto muy colectivo. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, ahí estaba entonces el profesor Jorge Luis Pinto, previo al partido ante el Deportivo Pereira.